La vacancia Para todo marijuado Tú te la das, tela muy fresa Y te acuerdas, allá en la prepa Tenías piojos y también lientes No tenías novio, tampoco dientes Tú te la das, tela muy fresa Ya no comes, más chapulines Tampoco cueclas, ni acosiles Y por los guajes, ya no te vives Tampoco cueclas, ya no te vives Tampoco cueclas, ya no te vives Tú te la das, tela muy fresa Y te acuerdas, allá en la prepa Te echabas gases en cualquier parte Sabor a huevo, exuberante Ya vas a andros, bailas perenque Pero en tu pueblo, sales de huevo Ya lo presumas, de niña fresa No usabas caña, tampoco medias De mala suerte, de igual no verte Traías la joyos, que son tu muerte Ay niña fresa, no me desprecies Me raparé las axilas, por complacerte La vacancia Para toda la banda El color rojo ¡Gracias! ¡Gracias!